Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo. Pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí. Nada, nada, no tengo nada que responder. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones, aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Entonces el peligroso es el que piensa, el que lleva el fusil en la mente. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Yo no atrevo a decir que en Colombia, si hay un verdadero proceso de paz con las FARC y con el ELN, y el presidente Álvaro Uribe sigue en su posición vertical, sería un riesgo que esta gente ingresara nuevamente a la vida civil en Colombia, porque Uribe es capaz de matarlas a todos. No, no tengo nada que responder. Álvaro Uribe es un hombre que en este momento está activo de las autodefensas. Es el propio, es la cabeza del paramilitarismo en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué voy a responder? No, no tengo nada que responder por qué.